¡Cáncer! El Arcángel que te acompaña esta semana y el mensaje que tiene para ti es el Arcángel Miguel, la Carta del Rey de Espadas. Te habla de una semana de sabiduría, de una semana en donde vas a estar en una posición importante en tu vida, en donde tu voz va a ser escuchada, en donde vas a ser respetada, respetado. Es una semana que has estado esperando de aquí en adelante en donde tu integridad, tu fuerza, tu fortaleza, tu palabra va a ser muy importante. Y es una semana también en donde, Cáncer, vas a tener algo que decir, tu voz va a ser escuchada, podrías estar hablando frente a un público, podrías estar teniendo una conversación importante. Algún tipo de presentación, pues me colocan así como cuando se hacen presentaciones universitarias de tesis o de algún tipo de proyecto o conferencia, me están marcando esa energía para ti. Sí, muy bien. Es donde tu palabra va a ser importante. Podrías también estar teniendo conversaciones con personas importantes en tu vida, familiares, seres queridos o personas que tú has querido entrevistar o con las que tú has querido tener algún tipo de conversación. Interesante ese mensaje para ti. ¿Qué más viene para tu vida esta semana? Las energías que se activan de aquí en adelante. Vamos a ver. Bien, déjame colocar las cartas. Bien, tenemos una semana en donde hay algo que se va a estar retrasando con esta carta de la postergación. Una energía en donde podrías ser tú misma, tú mismo, que tú dices, ¿sabes qué? Necesito extender la fecha, necesito cambiar la fecha. Esto no puede ser, esto no tiene que ser algo negativo, de que ahí se va a postergar algo, se va a cancelar. Podría ser, hay algo que te pueden estar cambiando una fecha. Pero me lo están marcando más que todo con esta energía del arcángel Miguel y esta carta de la postergación. Lo que tus guías me indican es que eres tú quien vas a estar pidiendo un tiempo, una excepción. Vas a estar pidiendo que extiendan la fecha, que te hagan un cambio. Esto tal vez incluso podría ser para algunos de ustedes un viaje, que tenías planeado el viaje para ciertas fechas, pero tú decides después, ¿sabes qué? Voy a cambiarlo. Siempre escucha tu intuición. Lo marco más que todo, que es una decisión que tú vas a tomar por beneficio propio de hacer este cambio o este ajuste con respecto a estas fechas. Para cada uno de ustedes, esa postergación que tú vas a pedir o esa extensión de tiempo que vas a pedir representa diferentes cosas. Así que tómalo como resuena contigo. ¿Qué más? Viene para ti. Tienes la carta de los condicionamientos. Estás pasando por un proceso, vas a estar pasando por un proceso de romper ataduras, de romper condicionamientos, de tomar una posición de liderazgo, de dejar de ser una ovejita más del rebaño y convertirte ahora en la líder, en el líder de tu vida. Pues también siento una energía a tu alrededor donde constantemente o te están diciendo qué hacer o te están indiciendo cómo sentirte. Y estás llegando a un punto en el cual tú dices, ¿sabes qué? No. Yo tengo que conectar conmigo misma, conmigo mismo. Tengo que conectar con mis energías. Tengo que conectar con mis sentimientos. Tengo que conectar con eso que está dentro de mí y que no permito que salga a la luz por temor de que me encasillen o por temor de que las personas me traten de convencer de seguir al rebaño. Y con esto te veo abriéndote nuevos caminos. Te veo siguiendo nuevas pasiones. Te veo liderizando tu vida. Una energía de fuerza. Una energía de conectar con ese instinto dentro de ti. Por eso tal vez estás pidiendo este tiempo. Necesitas esta postergación. También podría estarte indicando que quieres pasar un tiempo aislado de todo a tu alrededor. Como cierta energía del ermitaño en donde tú dices, ¿sabes qué? Necesito trabajar en mí. Necesito hacer estos ajustes en mí. Para ahora entonces poder enfrentarme a estos nuevos caminos. ¿Cuál es el reto que se te puede presentar? Tienes la carta de las posibilidades. Se te van a estar presentando varias opciones, varios caminos. Y el reto está en saber identificar que son oportunidades para ti y que la que tú tomes va a ser la correcta para tu vida. Siempre escuchando tu intuición. ¿Sabes? Me viene a la mente una energía como... Te coloco este ejemplo. Quieres estudiar en la universidad X cosa. Pero tus padres siempre han querido que tú estudies leyes. Para que seas abogada, abogado. Para que seas... Entres de la medicina. Pero tú no. Tú quieres estudiar algo que tenga que ver con arte. Por darte un ejemplo. Entonces, me viene a la mente esa energía de que se van a colocar frente a ti diversas posibilidades. Pero tienes temor de escoger la posibilidad que no es la que han indicado para ti. En cuanto a tu carrera. Y esto tienes que pensarlo bien. ¿Haces lo que otros quieren o esperan de ti? ¿O tomas un camino completamente diferente que no va a ser el más aprobado? Que puede generarte cierto nivel de roce, conflicto, dificultad con las personas a tu alrededor. Pero son decisiones de vida que solo puedes tomar tú. Porque al final, la persona que vive con las consecuencias, con los éxitos y las victorias de tus decisiones, eres tú. Más nadie. Y tienes diversas posibilidades y oportunidades que escoger. Escoge la que tu alma te indique que es la correcta. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. Quiero invitarte a suscribirte. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Puedas verlos y actives esas energías en tu vida. Gracias. ¿Ya la distes allí? Suscríbete. Sígueme para más. Bien. Vamos a ver en esta lectura lo que viene para ti también en trabajo, dinero y amor. Así es. Te voy a hablar de amor en esta ocasión. Si estás trabajando o tienes un negocio propio. Si estás buscando trabajo, el dinero. Y un mensaje de amor para ti esta semana. Bien. En el trabajo tienes la carta del caballero de copas. Vienen ofertas, vienen oportunidades. Entonces, se te va a estar presentando algo grande en tu vida esta semana. Una oportunidad que llegue a ti. Nuevos clientes, nuevos contratos, nuevas posiciones. Hay algo que tú estabas esperando que te llegue esta semana con esta carta. A tus manos. Aquí. Toma. Esto es algo que se veía venir desde hace tiempo. Pero no cuadraba, no cuajaba, no se daba, no terminaba de estar listo. Y en algunas ocasiones ha llegado a dudar de que esto se pueda dar en tu trabajo, en tu negocio independiente. De que esto pueda llegar a surgir. Porque me marca una energía como de un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Entonces, estás como en esa constante en la vida profesional. De que sientes que estás en el mismo lugar, que no avanzas. Te has sentido de alguna manera u otra estancada, estancado. Pero mira esa belleza, nueve de oros. Vas a salir de ese estancamiento. Pero para eso es necesario encontrar tu poder, encontrar tu fuerza interna, liderizar. No tenerle temor a ser diferente. No tener temor a tomar decisiones diferentes a lo que los demás quieren que tú hagas o digas. Mira esa belleza de carta. Por eso yo siempre te digo, quédate conmigo hasta el final. Porque cuando salen estas energías de que algo que no funcionaba, yo te las aclaro. Y ahí tú ves, nueve de oros. Tú sales adelante de esa situación. Y el resultado va a ser positivo para ti. Vas a ser reconocida, reconocido en tu ámbito laboral como el ejemplo a seguir. Si estás buscando trabajo, tienes la carta del 10 de espadas. Si estuvieses en una consulta privada y con esta energía de esta carta, tú me preguntas, Jota, ¿cómo se ven las cosas del trabajo para mí? Yo te diría, uff. Hay que hacer un trabajo energético en búsqueda de esa oportunidad correcta para ti. Porque con esta carta me están indicando de que es como si estuvieses buscando en los lugares equivocados para tu vida. Entonces hay que analizar ese trabajo que vamos a hacer aquí contigo. Ya, aquí mismito es. ¿Estás buscando en estos trabajos por temor? ¿Por no confiar en ti? ¿Por lo que otras personas te están indicando? Porque es como si estuvieses de alguna manera u otra huyéndole a tu propósito de vida, huyéndole a lo que verdaderamente tú quieres hacer. Y por eso no te sale nada hasta ahora. Porque has estado buscando en los lugares equivocados. Y el universo continúa cerrándote las puertas. Y tú dices, ¿pero qué pasa? Pasa que para algunos de ustedes, recuerda, son mensajes generales. Si esto resuena contigo, entonces tómalo. Pero, para algunos de ustedes, hay cierto temor o cierta inseguridad de hacer algo que verdaderamente te apasione. Y tú dices, bueno, no importa, yo voy a aplicar a esto porque la otra, no. Y no te sale nada. Y no te sale nada. Y no te sale nada. Porque estás buscando en los lugares equivocados. Cuando empieces a buscar en el lugar correcto. Mira eso. Mira eso. Diez de oros. Por decirte algo. Tu familia quiere, por darte un ejemplo. Tu familia quiere que seas, que estudiaste leyes. Eres abogada, abogado. Y tu familia quiere que consigues un trabajo en una firma de abogados. Y no te sale. Y no te sale. Y no te sale. Y no te sale. Porque tú nunca quisiste ser abogada, abogado. Hiciste eso nada más para cumplir con tu familia. Es un ejemplo. Y has estado constantemente buscando en firmas y no te sale nadie. Los que te salen no te llaman la atención. O no es una buena oportunidad para ti. Cuando empieces a buscar en lo que a ti te apasiona. Sea lo que sea que te apasione. Ahí se te abre la puerta. Mira esa belleza del diez de oros. Ahí se te abre la puerta. Y eso también podría estar te indicando de que quieres independizarte. Quieres crear algo, diseñar algo. Ahí está tu futuro. Has estado buscando los lugares equivocados. Por inseguridades, por presiones de otras personas. Busca donde tú quieres. Sin límites. No te pongas límites. Ay, no me van a llamar porque no tengo esto. Sí te van a llamar. Si tú pones el límite, tú estás estableciendo la respuesta de antemano. No lo bloquees. Y yo no te estoy diciendo esto porque hay sin las cartas. Te lo estoy diciendo porque lo he vivido. Lo he experimentado. Ha pasado en mi vida. Y tus guías me están enviando ese mensaje para ti. Toma tiempo. Esto no es una película que de la noche a la mañana pasa. Pero está activada esa energía en tu vida. Las finanzas. Para esta semana tienes la carta del Sota de Copas. Con esto me está indicando de que van a llegar oportunidades a tu vida. que tienes que aprovechar, que tienes que tomar, que van a ir de la línea y de la mano con lo que tú realmente anhelas, con lo que tú realmente quieres. Y mira, también un mensaje adicional para otro grupo de ustedes. Me están indicando de que hay personas a tu alrededor que no quieren verte crecer económicamente. Porque de esa manera pueden ejercer cierto control sobre ti. Que tú dependas económicamente de ellos. De estas personas que para cada uno de ustedes va a ser alguien diferente. Amistades, familiares, padres, pareja. Va a ser diferente para cada uno. Si aplica para ti. De alguna manera u otra no quieren que ganes más dinero que ellos. Es esa energía de algo que en algunas ocasiones menciono. Estas personas quieren verte bien pero no mejor que ellos. ¿Sabes? Déjame ver cómo se arregla esto en las finanzas para ti. Ah, no tienes... Mira eso. Seis devastos. Tú vas a triunfar. Tú te vas a hacer un nombre por ti misma, por ti mismo. Y esas personas que de alguna manera u otra han tratado de controlarte económicamente. Porque de esa manera, por muchas inseguridades de ellos, pueden mantenerte cerca. No les va a quedar de otra que observar cómo empiezas a ganar más dinero. Cómo empiezas a triunfar. Cómo empiezas a tener más reconocimiento. Cómo empiezas a hacer algo que verdaderamente llena tu vida, tu corazón y tu alma. Hacia ese camino te diriges. No es un camino fácil. No es un camino que se da de la noche a la mañana. Es un camino que toma tiempo. Pero lo vas a lograr. No estás sola. No estás solo. Manténme al tanto en los comentarios de cómo se dan las cosas. Ayúdame dejando tus likes y ayúdame compartiendo este video. Para que otras personas que necesitan escuchar este mensaje también lo puedan recibir. Gracias. En el amor, amor, amor. ¿Qué sale para ti? La carta del haz de oros. En el amor viene un cambio. Viene un cambio de dinámica. Eso es lo que estoy escuchando. La persona que no generaba dinero ahora va a generar dinero en el hogar. Se van a invertir los roles. Mira, es lo que me están indicando tus guías con esta energía. Se van a invertir los roles en el hogar. Y recuerda, amor, sí, es parte de romance. Pero igualmente aplica con todo el amor en tu vida. Amor propio, amor con familiares, con seres queridos. Pero aquí yo veo que ahora se va a virar la tortilla. ¿Cómo se dice? No, se va a virar la tortilla. Y yo veo que esta virada de la tortilla es a tu favor. Es tremenda carta. Me habla también del compromiso. Por ejemplo, si en tu casa tú tienes hijos, nietos, sobrinos, que no estaban aportando económicamente, ahora lo van a hacer. Tal vez no le estaba saliendo un trabajo, no le estaba saliendo una oportunidad. Ahora le va a salir. Si eras tú quien estaba esperando un trabajo y no te estaba saliendo, te va a salir y ahora tú vas a poder también aportar. Y vas a tener más para aportar que los demás. Y esto no es para, ay, ahora yo gano más. No, no, eso no es para eso. Eso te está indicando de que tú puedes, no te limites. Y no dejes que otras personas te limiten. En el aspecto de amor, ustedes se van a sentir afortunados. Porque vas a estar recibiendo apoyo. Y tú vas a poder también estar brindando ese apoyo. Acabas de escuchar eso. Te vas a sentir afortunada, afortunado. Un día importante para ti esta semana. Vamos a ver. El día martes. Presta la atención a lo que pueda suceder el día martes en tu vida. Puede ser algo que tú digas, yes, gracias. O puede ser algo que tú digas, uuuh, lección aprendida. Aprendation de leccionation. Lesson learned. Sería en inglés. Lesson learned. Es una bromilla. Aprendation de leccion. Es una bromilla. Bien. Los números de la suerte para ti. Tienes el 50, el 51. Puede ser el 05 o el 15 también. Y tenemos el 46 o el 64. Muchos guerreros me escriben indicándome de que estos números en algunas ocasiones son números de su vida. Y si es así, uuuh, qué maravilla. De lo contrario, si lo utilizas como números del azar, recuerda siempre jugar responsablemente. Vamos a ver el espíritu animal, ¿te parece? ¿Cuál es el espíritu animal que te acompañará durante esta semana? Opa, se fue volando. Ya te lo traigo. Espérate un momentito. Aquí está la polilla. Y justamente la carta salió volando y las polillas vuelan. Te indica, deja que el universo, deja que Dios tome el control. Surrender now es como, déjalo en las manos de Dios, déjalo en las manos del universo. Por eso, literalmente sería como rendirse, pero no rendirse de una manera de derrotado. Sino rendirse de confiar tanto, tener tanta fe, de que tú puedes estar con la seguridad de que el resultado va a ser favorable para ti. El número divino es el 39, puede ser el 93 también. Puedes sumarlo y te da otro número, que pueden ser números importantes para tu vida. Pero el espíritu de la polilla es la que te va a estar acompañando. Puedes ver en redes sociales, en televisión, polillas. Así como el mod. Puedes verlo también en persona. Y esa es la indicación. Esa va a ser tu guía. Vamos a decretar de que cuando lo veas, ese va a ser Dios, ese va a ser el universo. Ese va a ser tu guía. Manifestándose en tu vida para que veas que las cosas van a cambiar para bien. Para que veas que vas a estar teniendo una gran transformación. Para que sepas que no estás sola, que no estás solo. Me mantienes al tanto. Si le tomas foto, me lo mandas en mis redes sociales, en Twitter o en Instagram. Ahí los podría ver. En arroba jtarot7. En la descripción está el enlace. Porque esa va a ser tremenda señal de parte de Dios, del universo, de tu espíritu animal, protegiéndote. E indicándote de que está en control, de que las cosas van a salir bien para ti. Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas. Te mando un fuerte abrazo. Te decreto hoy y siempre mucha luz y progreso.